Para lograr lo que nunca se había hecho, hay que romper con lo establecido. RUAB. Nunca ha habido una camioneta con mayor rendimiento de combustible, con hasta 28 millas por galón en carretera, y la habilidad de remolcar hasta 9200 libras. Rompiendo todas las expectativas. RUAB. A todo, con todo.